¿Cómo lo pueden ustedes explicar? Que vengamos a este libro que contiene verdades multidimensionales. Viene el apóstol Juan y escribe Apocalipsis, todo lo que va a pasar en el futuro. Hace dos mil años, un hombre viaja dos mil años al futuro y escribe lo que aún ha sucedido, lo que ya sucedió y lo que va a suceder. Antes de leer este pasaje tan importante, el trasfondo histórico es que Jesús se encuentra en la antesala de su muerte. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él estaba perfectamente consciente de qué día iba a morir, qué hora iba a morir, de qué forma iba a morir y las personas que lo iban a crucificar. Tenía una conciencia completa y esta es la razón por la cual celebró la última cena. En la última cena, sabía que era su última cena y les dijo a los discípulos, el pan que ahora como con ustedes y el vino, no lo volveré otra vez a tomar ni a beber hasta que regrese por ustedes. O sea, Él estaba consciente que esa era la última noche que pasaba con sus discípulos. Jesús sabía perfectamente bien que el mundo iba a descomponerse cada día más y más y más por la maldad humana. Él estaba consciente que todos los sistemas gubernamentales inventados por el hombre, monarquías, capitalismo, socialismo, oligarquías, etcétera, etcétera, tarde o temprano se iban a desmoronar. Él sabía que iban a surgir personas, filósofos, politólogos, científicos con ideas, con planes utópicos para poder desarrollar y llegar al colmo del siglo XXI al que hemos llegado y comenzar a anunciar que se puede mejorar al ser humano a través del transhumanismo, de la manipulación genética y de la tecnología del siglo XXI. Dios sabía todas estas cosas que iban a suceder y precisamente Cristo hace dos mil años en la antesala de su muerte nos quiere transmitir estas palabras porque es la misma atmósfera que nosotros estamos atravesando antes de que Él venga por nosotros en la doctrina que se llama en la Biblia el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién puede negar que el mundo ha llegado a un punto donde la ciencia ya no es ciencia? Ya no hay sentido común, ya se perdió completamente la dirección, el mundo es como un barco actualmente sin capitán, sin una carta de navegación, el mundo se encuentra dirigiéndose a los escollos, a los arrecifes, la gente está más confundida que nunca, pandemias, enfermedades, una amenaza nuclear que ha vuelto a surgir desde la Guerra Fría que terminó en 1991 con la caída de la ideología del comunismo y esta es la situación en la que nos encontramos por la cual quiero decirles a ustedes que es la razón por la cual tú y yo nacimos. Si tú estás vivo en esta época es porque para esta hora nacimos. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para esta hora. Para que en esta hora y en este tiempo nosotros seamos la luz y para que podamos alumbrar al mundo entero universidades, politólogos, grupos políticos, filósofos, científicos, escuelas, etcétera, etcétera, principalmente tus familiares de que hay esperanza. Que todo esto va a acabar exactamente como la Biblia lo profetizó, en un caos, en un mundo caótico, pero que en medio de todo este mundo hay una voz que nos dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo entonces en Juan 14 del 1 al 6 que vamos a leer consciente de que los discípulos iban a enfrentar un mundo que los iba a perseguir, un mundo caótico, un mundo romano, un mundo cruel, sanguinario, que muchos de ellos iban a acabar en un coliseo, echados a las bestias, desangrentados por leones y por hienas y quemados vivos y en ese mundo, en estos dos, tres siglos de la era cristiana, los discípulos tenían solamente una idea cuando entraron al coliseo romano con sus hijos, con su papá, con su mamá y ahí agarrados todos de la mano le abrieron las puertas a los leones, a los tigres y en ese momento tenían ellos la oportunidad de decir no tú eres el César, tú eres el Kairos, tú eres el Señor. Sin embargo, estos miles de cristianos que tú y yo no hemos atravesado nada circunstancial como ellos lo atravesaron, tenían solamente una seguridad que les impulsó, les motivó a enfrentarse al mundo que se oponía contra ellos y esta seguridad se llamaba Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo había resucitado. Que Él había vuelto a vivir y que si era lo peor que podemos atravesar que es la muerte, ya sea a través del cáncer, a través de una diabetes, a través del COVID, a través de lo que sea, todos tenemos que morir. Quisiéramos todos seguir viviendo pero es imposible. Se llama la ley de la entropía físicamente, el desgaste celular de toda la creación. El sol está envejeciendo, pierde millones de toneladas más a cada segundo. Todas las galaxias se continúan expandiendo hasta que el universo reviente como la Biblia lo profetizó. Entonces, al darnos cuenta de que tenemos que morir algún día, ¿sabes una cosa? Prepárate. Prepárate porque tal vez este día sea la última vez que Dios le haya hablado a muchos de ustedes. Prepárate para encontrarte con el Señor. Mientras estás vivo, búrlate lo que quieras, haz chistes de lo que quieras y vamos a retarte en esta mañana con la palabra de Dios para demostrarte que estás caminando en un camino completamente equivocado. Cristo, pues, necesitaba infundir ánimo a sus discípulos antes de morir y enfrentarlos y aventarlos, como decimos, a un mundo que es hostil completamente al cristianismo. Y Jesús comienza diciendo no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. La palabra turbarse es la palabra angustia. Se podría traducir como el estrés actualmente. No permitan, mientras estén en este mundo, que haya nada, que guerra nuclear, que el petróleo ya va a cambiar de modelo para comprarlo a través del yuan y ya no va a ser del dólar, que el peso cayó, que comienda la expropiación del año que entra, de las propiedades, etcétera, etcétera. No permitan, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, permitamos que ninguna noticia, síganme con muchísimo cuidado, que ninguna noticia que oigamos que explotó el Hawái, un volcán, lo que tú me quieras mencionar, que los platillos voladores van a aterrizar en Toluca, en el Nevado. No importa la noticia que oigas, no permitas que nada ni nadie te quite la paz. Que dentro de ti mantengas una seguridad que es completamente sobrenatural, porque esta paz solamente, solamente puede venir de Dios, del Espíritu Santo. Cuando tú no tienes al Espíritu Santo, ni tienes a Jesucristo en tu vida, esta paz la buscas, con el tequila, el alcohol, las drogas, las actividades sexuales, la búsqueda del dinero, divorciarte, buscar otro lugar, creer que te va a ir bien, me voy a ser artista, me voy a ser cantante, me voy a ser deportista, voy a ser como Messi, le voy a ganar a Messi, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que son vanidades completamente carentes de significado, el mundo las continúa viviendo porque no conoces a paz que sobrepasa entendimiento y que Jesús te dice no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, quiero que sepas algo, estás creyendo en mí porque yo soy Dios en la carne. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ti. Hace dos mil años Jesús subió al cielo y nos está diciendo me tengo que ir, tengo que dejar este mundo porque algún día tú también lo vas a dejar y cuando tú lo dejes, te voy a estar esperando. Te voy a estar esperando, hijo, hija mía. Me has seguido, has sido fiel, me has amado, has sido valiente, nada ni nada te ha menguado para que tu fe se permanezca estable y firme. Te estoy esperando. No tengas miedo de morir. No tengas miedo que el mundo te pueda hacer. Te estoy esperando y nos vamos a ver. Y si me fuere voy a preparar lugar y vendré otra vez. Y esta segunda venida es la que estamos nosotros esperando. ¿Quién prometió que iba a regresar? El mismo que dijo yo soy la resurrección y la vida. El que me ha visto a mí ha visto a Dios porque yo y el Padre uno somos. Lo que estás oyendo se tiene que cumplir porque se cumplió hace dos mil años cuando él salió de la tumba y venció la muerte. Voy a venir otra vez y os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. y ustedes saben a dónde voy y saben el camino y ahí viene Tomás. El dígimo, el agnóstico, el escéptico siempre verdad y eso Dios no lo critica ni mucho menos porque Tomás era uno de los discípulos de Cristo que necesitaba pruebas más tangibles para poder creer en él y después de todo lo que Jesús les había enseñado antes de morir les dice Tomás Señor no sabemos a dónde vas que nomás vas a llegar a Tlacomulco y vas a regresar o vas a ir a algún lugar y vas a regresar no entiendo de qué estás hablando cómo pues podemos saber el camino. Entonces Jesús no les dice miren ese es el camino o váyanse por aquel lado o sigan esta religión o sigan estos mandamientos o esa sociedad secreta o esa filosofía y van a encontrar la verdad Jesús no dice ninguna de estas cosas Jesús dice yo soy el camino yo soy el camino o sea si tú te unes a mí estás caminando en línea recta hacia tu destino final porque si tú estás yo estoy en tu corazón y tú me sigues yo voy a guiarte y te voy a tomar de la mano y cuando te me quieras salir de la mano te voy a hacer pau 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 como el papá de los niños pero jamás permitiré que nadie ni ángeles ni demonios ni la desnudez ni la pobreza ni la ansiedad te separen de mí porque di mi vida por ti en una cruz yo soy el camino cuántas personas han venido al mundo para decirnos sigan a Platón sigan a Demóstenes sigan a Aristóteles sigan a Buda sigan a Zoroastro sigan a Mahoma etcétera etcétera y toda esta cantidad y este espectro de personalidades politólogos filósofos etcétera etcétera y que fue el que invitó a los Beatles al famoso grupo inglés allá en Inglaterra se los llevó a la India y regresaron los Beatles marihuanos y promovieron la marihuana y cuando el Maharashi que era el guía que escogió John Lennon al llegar a Los Ángeles dijo Dios está aterrizando en Los Ángeles sin embargo cuando murió me acuerdo que un joven le dijo verdad si tú dices que eres Dios avísanos y dinos cuándo vas a morir y cuándo vas a regresar y el Maharashi pues se quedó callado verdad porque es como millones de personas falsos profetas actualmente los judíos ahora en Israel ustedes lo han visto en los redes de comunicación están surgiendo Mesías pero como si fueran hormigas y se juntan y ya llegó el Mesías y comienzan a cantar los judíos ortodoxos y ya llegó el Mesías etcétera etcétera porque el verdadero Mesías Yeshua Amashach lo crucificaron hace dos mil años y Jesús dijo cuando venga alguien en su propio nombre a él se van a recibir y el que viene ahora para decir que es el Mesías de los judíos que rechazaron a Jesucristo será el anticristo el que se opone a Cristo porque cualquiera que no crea que Jesucristo nació en carne tiene el espíritu del anticristo primera de Juan 4 del 1 al 3 entonces Jesucristo al mostrarnos que él es el camino nos está mostrando claramente que el ser humano se encuentra completamente perdido dice en el libro de Isaías hace dos mil setecientos años que se escribió las palabras de Isaías 53 y lo que más me impacta de esta profecía de Isaías 53 es que cuando ustedes la leen todos los verbos están en pasado despreciado y desechado entre los hombres versículo 3 varón de dolores experimentado en quebrando ciertamente llevó pasado llevó en nuestras enfermedades sufrió verbo en tiempo pasado nuestros dolores herido fue tiempo pasado se escribe setecientos años antes de Cristo algo que ya había sucedido y que no había sucedido todavía como lo pueden ustedes explicar que vengamos a este libro que contiene verdades multidimensionales escribe escribe algo el profeta como si ya hubiera sucedido y que no ha sucedido y que sucedió setecientos años después la crucifixión de Cristo viene el apóstol Juan y escribe apocalipsis todo lo que va a pasar en el futuro cuando lo escribió Juan hace dos mil años hace dos mil años un hombre viaja dos mil años al futuro y escribe lo que aún ha sucedido lo que ya sucedió y lo que va a suceder que libro señores politólogos escritores filósofos científicos que nos escuchan historiadores paleontólogos antropólogos que libro cítame tú que pueda contener verdades multidimensionales como la Biblia demostrando que este libro es único completamente en sus características en su contenido y en sus verdades y dice el versículo 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas y unos siguen a Mahoma otros a Buda otros a Mahatma Gandhi otros a los Beatles otros a los futbolistas otros a los artistas de cine otros a políticos todos los seres humanos andan buscando un camino y a quien seguir unos siguen el comunismo otros siguen el capitalismo otros el socialismo otros las dictaduras los políticos están buscando un sistema de gobierno que pueda redituarles a ellos muchas mejores ganancias y más intereses personales pero nadie busca lo de los demás porque estamos centrados en nosotros mismos buscando buscando siempre nuestros intereses personales no los intereses de los demás y baja Dios al mundo en la persona de su hijo Jesucristo y comienza a enseñarles a sus discípulos el más grande entre ustedes déjenme decirles quién es cuando tú te sientas a la mesa qué haces sírvame tráeme ordenas y todo mundo dice es que es el patrón y yo les digo lo contrario es más grande el que sirve que el que he servido y si ustedes quieren ser grandes espiritualmente y con un valor interno que el mundo no conoce conviértanse en siervos de los demás siempre que hemos tenido nosotros reuniones de pastores les he dicho a los pastores cuando busquemos a alguien para servir en la iglesia no busquemos pues fíjate que el hermano es director de música de no sé dónde el hermano tiene tres licenciaturas el hermano es científico y tiene dos doctorados en cosas políticas y tiene esto y el otro cuando nosotros nos fijamos en lo que los hombres han obtenido en el mundo no es lo mismo de Dios Dios nos dice a nosotros cuando tú busques a alguien busca personas que tengan espíritu de servir y cuando ves a un hermano en la iglesia que él viene y quita y pone las sillas esto y el otro oiga pero si usted es el doctor y que que sea yo doctor vengo a servir vengo a barrer que se les ofrece en eso consiste la grandeza del ser humano el creador del universo jesucristo en él fueron criadas todas las cosas en los cielos en la tierra y debajo de la tierra principados reinados todo fue hecho por medio de él y para él él es la cabeza de todas las cosas y de la iglesia porque la iglesia es su cuerpo y él es el primogénito de los muertos el primogénito de la creación él es la imagen del dios invisible y en jesucristo todas las cosas son sostenidas por el poder de su palabra él el creador el sustentador de la vida como lo vamos a ver más adelante bajó a este mundo y se hincó al lavarnos los pies al lavarnos los pies dios abrir sus brazos en una cruz y dejar que le insultaran le gritaran le escupieran le abofetearan e hicieran una moca que él él era un guiñapo humano en la cruz la sangre le escurría de la cabeza hasta los pies permitiendo Dios que la maldad del mundo la maldad del mundo se volcara dirigida por satanás sus principados y los demonios sobre su hijo y dirigiendo esta orquestación demoníaca satánica en la cruz del calvario eso lo convierte Dios en su sabiduría porque ahí se encontraba detrás de esta crucifixión y de este espectáculo donde todo mundo lloraba y como decían los griegos como puede un Dios permitir que su hijo mora en la cruz y los religiosos fariseos como puede este hombre decirse es hijo de Dios cuando la tora la biblia dice maldito el que es colgado en un madero no este hombre es un impostor así confundió a los filósofos y a los religiosos pero detrás de la cruz se encontraba un plan que Dios lo escoge a propósito para enloquecer la sabiduría y la intelectualidad de los seres humanos porque mis pensamientos dice el Señor no son tus pensamientos ni yo pienso como ustedes piensan y mis caminos no son los caminos de ustedes mis caminos son completamente quieres comenzar a saber como pienso yo y quieres saber cuáles son mis caminos ven a la biblia aquí me vas a conocer no hay ninguna otra manera en esta vida para conocer a Dios más que en las sagradas escrituras Juan 5 39 Jesucristo dijo escudriñe las escrituras porque en ellas aquí se encuentra la vida y las escrituras dan testimonio de que realmente yo soy Dios hecho carne quiero preguntarte en qué camino te encuentras tú Jesucristo dijo hay el camino ancho y grande donde la mayor parte del mundo va por él la mayor parte del mundo se encuentra en la puerta ancha que conduce a la perdición y el otro camino es la puerta angosta que pocos son los que la encuentran y pocos son los que entran por ella la puerta ancha es la puerta de la fama la publicidad la vanagloria la sexualidad los placeres buscando la fama el aplauso el dinero las posesiones la avaricia todas estas cosas que el ser humano busca ahí van todos los seres humanos y no saben que van dirigiéndose a la perdición y a la autodestrucción de sus vidas en qué camino te encuentras y en qué puerta has entrado tú tienes que considerar claramente porque tú no sabes el otro día compartía en una en una en un zoom con un grupo de estudiantes de nuestro instituto bíblico y les decía yo me encontraba en una conferencia hace algunos años en Estados Unidos cuando el día anterior de la conferencia el día anterior de la conferencia llegó una señora y me dijo pastor Aldousin fíjese que hace dos días lo invitamos a la casa de nosotros a comer y usted les testificó a mis hijos quiero decirles que dos de ellos anoche se mataron en un accidente automovilístico menores de 20 años de edad esos muchachos que yo les compartí esa noche se burlaron si mamá tú y tus religiones etcétera etcétera y nunca supieron que no era de mí quien se burlaban era de la palabra de Dios estas palabras son fieles y verdaderas si tú supieras si tú realmente tuvieras la conciencia de saber que hoy es el último día que Dios te da no pensarías igual en cualquier momento tú puedes llegar al doctor y decirle yo me siento muy bien discúlpeme don Pancho pero las radiografías dicen que usted tiene cáncer y en ese momento cuando tú oyes esa noticia te aseguro y te garantizo que cambia tu vida porque de ahí en adelante ya no vas a ver la vida como la veías anteriormente te acaban de dar una sentencia de muerte que no necesitas que un médico te la diga te lo dice la Biblia está establecido que muramos una sola vez y después el juicio no necesitamos que ningún médico nos diga que vamos a morir la Biblia nos lo dice claramente entonces porque somos tan necios y porque somos tan tontos y tan ignorantes y tan burlones de creer que podemos salirnos con la nuestra y creer que porque estoy joven y porque puedo hacer esto y porque puedo hacer aquello en cualquier momento desaparece todo y cambia nuestra vida radicalmente como la cambió la de estos dos muchachos que Dios quiera que no se encuentran en el infierno vemos en segundo lugar la segunda declaración de Jesucristo a decirnos que no solamente Él es el camino el único camino que hay sino que Él es la verdad antes de morir en Juan 18 Cristo enfrenta al gobernador de Judea llamado Poncio Pilato el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 37 este hombre al igual que la mayor parte de los políticos llegan a un punto donde dicen quiero llegar a este nivel en la vida y no solamente políticos cantantes deportistas artistas etcétera etcétera todo mundo cree que llegar a la cima es alcanzar el éxito y tener dinero tener fama tener poder ya soy presidente de la república ya soy gobernador ya tengo tantos millones de dólares etcétera etcétera y creen que al llegar ahí a la supuesta cúspide han llegado realmente a realizar sus sueños y esta es la forma como la mayor parte de nuestra juventud sigue pensando se les aconseja a los jóvenes sigue una carrera donde hagas dinero a ver voy a investigar en cuál de las carreras puedo hacer más dinero o cómo puedo alcanzar más rápidamente el éxito siguiendo a Bill Gates o metiéndome en la mercadotecnia o en la cibermética etcétera etcétera y comenzamos a buscar la forma de creer que llegar a la cima es alcanzar una posición cómoda que Dios no está en contra de eso desde luego pero cuando conviertes el dinero y cuando conviertes tus metas y tus sueños en dioses cuando tú llegues allá arriba seas cantante futbolista político lo que tú quieras te encuentras en un punto donde mientras más alto subes más rápido vas a caer porque el hombre no fue diseñado para alcanzar el éxito sin Dios porque cuando llegamos al éxito el aplauso el dinero la fama y la popularidad nos descompone nos descompone pregúntaselo a Elvis Presley pregúntaselo a Michael Jackson el otro día me preguntaron que para mí quién era el futbolista más grande de la historia y les contesté no es Pelé ni Messi ni Ronaldo es Ronaldino yo no he visto una persona con las características y las capacidades de este monstruo del fútbol Ronaldino que fue lo que le pasó en el campeonato de Sudáfrica que comenzó a irse con muchachas y a las discos etcétera etcétera y el entrenador le dijo Ronaldino este campeonato no lo juegas y no lo jugó y comenzó a desviarse etcétera etcétera y llegó a México le dieron chance en un equipo siendo el más grande Messi se lo dijo y fue el papá de Messi y el entrenador de Messi y el que le dio los trucos a Messi de cómo juega actualmente Messi Messi fútbol y hasta hace poco verdad Kaká que era de la selección de Brasil se fue de Pastor está Kaká de Brasil en Pastor Neymar dice que también ya se convirtió por eso traía a Jesús aquí siempre pintado y se jalaba una Ronaldino y está levantándose y Ronaldino lo dijo de nada me sirvió la fama y esto y el otro cuando me di cuenta que no soy nadie sin Dios y ve la vida de los presidentes y ve la vida de los deportistas y ve la vida de los Beatles cómo acabaron verdad ve la vida de cualquier persona que tú me quieras decir los políticos llegan a la fama mi padre trabajó con un presidente muy famoso en México me reservo su nombre iba a la casa con nosotros y comía con nosotros y estábamos ahí en la mesa con este expresidente un presidente que acabó verdad me reservo todos los detalles pero acabó abandonado se casó con un artista los hijos lo escupieron se quedó abandonado sin ningún dinero le quitaron todo lo que tenía y murió gritando gritando que los demonios lo estaban atormentando antes de morir cuando tú mueras estás tú seguro de irte al cielo si tú en esta mañana me dices que no sabes ni tienes la seguridad de irte al cielo es porque no tienes a Jesucristo si me dices bueno pues es que he hecho muy buenas obras estás completamente equivocado la única razón por la cual tú puedes tener esta seguridad es decir si estoy seguro porque alguien murió por mí en una cruz pregúntale a cualquier persona que tú conozcas es la pregunta de los 64 mil pesos quieres saber si una persona es cristiana es católico pregúntale si tú te mueres hoy en la noche estás seguro de irte al cielo y si no te dice si estoy seguro le contestas porque estás seguro y te dice porque alguien murió por mí es hijo de Dios si te dice no sé pues quién sabe estás siguiendo a Buda tal vez cuando Jesucristo dice yo soy la verdad jóvenes que me escuchan allá por los a finales de los 80s 90s me invitaron a la facultad de filosofía y letras de la UNAM de la Universidad Autónoma de México a dar una conferencia sobre la verdad pues los estudiantes que la verdad es el tema de la filosofía quién es un filósofo una persona que busca la verdad y les hice una pregunta a los estudiantes alguno de ustedes estudiantes de filosofía maestros de filosofía y letras alguno de ustedes me puede definir qué es la verdad y todos se voltearon a ver no hubo nadie por ahí un maestro me dijo bueno pues es que hay verdades relativas porque mire doctor lo que para usted es verdad tal vez para mí no es verdad se me quiso poner al brinco un maestro y no podemos definir realmente una verdad porque no hay verdades absolutas así me contestó el maestro en aquel tiempo de la facultad de filosofía y letras que estaba educando a los niños en la filosofía para seguir la verdad cuál verdad cuando el mismo no creía en que había verdades absolutas cada quien tiene su verdad y cada quien piensa como quiera si tú eres homosexual no te metas con él porque así piensa él respétalo y él te respeta a ti etcétera etcétera y cada quien tiene su verdad si llegáramos a ese punto entonces si no hay absolutismos y no hay una verdad que rija el universo y la moral de los seres humanos somos peor que los animales Cristo le dice a Pilato Juan 18 37 le dijo entonces Pilato luego eres tú rey sigan con cuidado las palabras de Jesús respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo vean lo que dice Jesús vine al mundo esta es la razón por la cual yo he venido y por lo cual he nacido para dar testimonio de la verdad y anteriormente en Juan 14 a los discípulos les dijo yo soy la verdad podemos entonces ahora definir la verdad porque la verdad no está en la ciencia hace 10 años teníamos un libro de astronomía Plutón caracterizado como planeta y hace algunos meses años compra un libro de astronomía moderno ya Plutón no llena las características para ser clasificado como planeta virgen de todos los santos Jacques Costeau un gran oceanógrafo francés 1947-48 inventó un dispositivo lo bajó al océano y dijo en su bitácora declarándolo en la oceanografía y en la ciencia de la oceanografía el sonido no se transmite debajo del agua 1953-54 10 años después metieron otro aparato que contradijo a Jacques Costeau no pues realmente hasta las langostas emiten sonidos y así buscamos en todos lados que lo que la ciencia considera una verdad pase el tiempo y ya no es verdad hasta hace 3 años hasta hace 3 años la biología señores médicos que nos acompañan y nos escuchan y la genética la ciencia de la genética y la ciencia y la biología nos han certificado y nos han confirmado que un hombre es una persona que tiene el cromosoma Y y que una mujer se define porque tiene los cromosomas XX que no tiene el hombre entonces ¿quién es un hombre y cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? si tienes el cromosoma Y eres macho camacho y si algo en tu mente te dice que no eres lo que la biología y la genética ya dejemos la Biblia estamos hablando de la ciencia te dice que no eres lo que tú eres tu problema no es físico es mental se te aflojaron los tornillos el diablo te metió un desatornillador y te ha aflojado las neuronas y está tratando de enloquecerte robar tu identidad con la cual Dios te creó para confundir tu vida e impedir y abortar el plan de Dios para tu vida y ahora los políticos y los gobernantes comienzan a impulsar lo que se conoce como la ideología de género que se les enseña a los niños tú no eres principito eres princesa tú no eres princesa vístete como príncipe y en Estados Unidos en las bibliotecas públicas escuchen esto actualmente entran los niños a las bibliotecas públicas en Estados Unidos y hay personas que son hombres con tacones de mujer con pestañas de mujer con una peluca de mujer vestidos de mujeres enseñándoles a los niños les llaman drag queens diciéndoles que no son lo que son ni como nacieron ni con cromosomas ni la biología ni la genética son otra cosa ellos que derecho tienen que son dioses que ataque que ataque tan degradante tan perverso de descomponer psicológicamente a una criatura que ni conciencia saben de lo que son por qué porque la verdad ya no existe ahora nuestra verdad los científicos ahora dicen verdad tú eres lo que tú piensas ser y no como Dios te creó ni lo que la genética ni lo que la biología la ciencia se está desmoronando delante de nuestros propios ojos la palabra verdad entonces qué significa rápidamente es la palabra hebrea emuna a los que les interese emuna con ed enrique y viene el griego aletheia aletheia y estas dos palabras significan en el hebreo y en el griego lo mismo significa lo que no está sujeto a cambio alguno o lo que permanece constante la tierra gira alrededor de su eje en 24 horas quién le hizo así a la tierra para que no perdiera su velocidad señores científicos y astrónomos que nos están escuchando y si nos escuchan los de la NASA contesten porque esta ley contradice la física la ley física dice la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que tú le aplicas explico agarro una canica y le hago así a la canica pum y la canica sale con una velocidad determinada pero se tiene que detener porque porque la velocidad que le apliqué no es para que le haga así y siga y sigue y sigue y sigue eternamente agarro una flecha y la disparo sale la flecha y la flecha es una parábola y tiene que caer disparas un balazo y la bala sale y la bala tiene que dar un punto vemos nosotros en el microcosmos y en el macrocosmos leyes que contradicen la física más elemental aún la física cuántica del ser humano porque si hay una ley que dice que para que la velocidad tenga cierto aceleramiento tiene que haberse le aplicado una fuerza proporcional la pregunta es ¿quién le hizo así al planeta tierra? ¿qué es lo que mantiene constantemente su velocidad? y nos metemos al microscopio y encontramos que los átomos los electrones los protones los neutrones giran a una velocidad impresionante ¿quién les impulsó esa velocidad? para que la materia pueda poder subsistir y ser formada lo que mantiene la cohesión de la materia es en el mundo microscópico el que inventó los átomos que los echó a andar microscópicamente y el que hace que la tierra no se salga de su eje y se traslade alrededor del sol entre 165 días minutos y segundos estas leyes constantes son verdad porque no cambian solo lo que no cambia es verdad y Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos yo soy la verdad ¿quieres de veras conocer la verdad? yo para esto he venido al mundo dijo Jesús para que cualquiera que ustedes que oye mi voz me siga y me siguen porque creen que yo soy el camino la verdad y la vida la mayoría de las verdades humanas como lo hemos visto en la ciencia filosofía son de carácter relativo por ejemplo pregunta ¿qué líder? ¿qué libro religioso? ¿qué religión? ¿qué filosofía? nos puede revelar tres cosas ¿de dónde venimos? piensa lo que te estoy diciendo ¿quiénes somos? y hasta dónde nos dirigimos ¿cuál de todos los libros sagrados y religiosos que hay el Ramayana el Tripitaka de Buda los Vedas de los Persas el Corán del Islam nos lo puede revelar ¿cuál de todos los líderes religiosos que han existido nos los puede confirmar? Buda Mahoma Confucio Zoroastro Krishna Dalai Lama los Gurus el Maharashi la Biblia nos está retando y desafiando nuestro entendimiento ¿cuál de todas las religiones contiene estas respuestas? ¿el hinduismo? ¿el Islam? métete a estudiarlas sigue la vida de estos religiosos y pregúntate si ellos te dan respuestas ¿la cienciología? ¿el budismo? ¿quién de todos los filósofos nos reveló la verdad de dónde venimos quiénes somos y a dónde nos dirigimos Platón jamás Sócrates Demóstenes Hipócrates y de los tiempos modernos Carlos Darwin el que inventó que veníamos de Chita Freud no hay problema el ser humano es psíquico nada más Federico Engels y Marx que casi enloquecieron porque postularon el comunismo Nietzsche el papá de Hitler el padre del nazismo y de todas las ideologías que han causado más de 100 millones de personas muertas en el siglo XX Sartre Jean Paul Sartre el padre del ateísmo en Francia y el padre del existencialismo Bertrand Russell que dijo ¿por qué no soy cristiano? ¿por qué no creo en Dios? Carlos Sagan el gran astrónomo que dijo es que Dios no nos ha dejado evidencias para creer en él Richard Dawkins todos estos hombres todos estos hombres murieron sin haber conocido la verdad porque se creyeron que la verdad estaba dentro de un hombre como tú y como yo y no dentro de Dios en Cristo en quien están encerrados todos los tesoros de la filosofía y del comunismo y finalmente Jesucristo dijo yo soy la vida y aquí ya nos caemos al suelo y solamente hay dos caminos hace 48 años no de edad hace 48 años mi hermano Alejandro me presentó un evangelio de Juan y esa noche que no es coincidencia cayó en Juan 14 del 1 al 6 yo había profesado la religión popular que todos profesamos quería a los 13 años ser cura ustedes han oído mi testimonio quería ser abrazar los hábitos religiosos cuando me dijeron que no me podía casar que tenía que hacer el voto de celibato sacerdotal les dije bye bye a mí me gustan las mujeres y me decepcioné tanto de la religión y de las religiones de todas me busca en Guatama Buda digo antes de morir busquen la verdad y acabó en McDonald's Mahoma el que fundó el Islam ¿verdad? tenía crisis de paranoia de neurastenia y decía que los ángeles se le aparecían y que el ángel Gabriel había revelado el Coral etcétera Mahatma Gandhi un gran líder que a través del pacifismo libró a la India de los ingleses y todos estos líderes dije bueno hay ninguno así poniéndome a pensar y me hice ateo a los 15 años me declaré ateo y me dediqué a estudiar a Marx a Engel la dialéctica materialista ya formó parte del partido comunista mexicano hasta que a los 26 años 27 años de edad mi hermano Alejandro me regaló un evangelio él se convierte dos años antes que yo y leo que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida cuando yo oí eso caí de rodillas sin que yo más que una fuerza divina ha de haber sido y dije Buda nunca dijo que él era la verdad mucho menos la vida Zoroastro el Maharashi que estuvo a punto de seguir al Maharashi Platón que era mi ídolo también el libro La República de Platón me fascinó los libros de Marx La República lo del comunismo el manifiesto comunista y comencé a pensar de repente en los libros que había leído y en los libros que había leído y dije es que nadie 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 ha dicho yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y lo que vino a mi mente inmediatamente a mi corazón fue lo siguiente este hombre Jesús que dijo esto o es el loco psicópata sociópata neurasténico esquizofrénico paranoico más grande que ha existido o él es lo que él dijo ser pero que nadie venga y diga fue un gran líder religioso como todos los demás porque ningún líder religioso se ha atrevido a decir las palabras de Jesús que nadie diga fue un gran revolucionario como el Che Guevara como los Castro etc etc porque la revolución de Jesucristo fue espiritual que nadie diga fue uno de los grandes maestros porque sobrepasó el entendimiento y la intelectualidad para pensar de los seres humanos y cuando él dice que él es la vida que él es la razón por lo que todo existe que viene al mundo y muere en una cruz no nos queda más que llorar y decir la característica más grande del Dios que servimos es la humildad Dios es un Dios humilde que se inca nos lava los pies y nos dice no vengo a buscar grandeza ni a que me sirvan vengo a darles el ejemplo de que es la grandeza síganme y sirvan a los demás sirve a tu familia hablándoles de mí diles mira mamá mira papá hoy invité a Cristo a mi corazón y no te puedo dar más respuestas más que lo único que sé es que él vive quieres oír más invítalo a los estudios bíblicos algún lugar donde se reúnan los cristianos a que conozca más la biblia pero tenemos que tener hambre y sed y pasión por la verdad y por la vida que nos ha infundido el Espíritu Santo en la persona de su hijo Jesucristo él es la vida y finalmente cuando el apóstol Juan iba a morir en su primera carta del capítulo 1 escuchen para terminar las palabras del apóstol del amor el que se representa en los cuadros de Jesucristo recargado en el pecho de Cristo siempre el más cercano a Jesús y el que escribe más del amor que ningún otro apóstol dice estas palabras en su carta lo que era desde el principio lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida dice Juan ya esto lo escribe cuando Jesucristo había resucitado lo que era desde el principio de la creación lo hemos visto estuvimos con él lo oímos y tocamos la vida misma tocamos al tocar a Jesucristo estábamos tocando a la vida porque la vida fue manifestada fue hecha carne en medio de nosotros para que caminar en medio de este mundo y la hemos visto y termina el apóstol Juan diciendo y por eso testificamos y les anunciamos no una religión les anunciamos la vida eterna Jesucristo no es una religión el cristianismo no es una religión es la vida de alguien que venció la muerte y que quiere entrar a tu vida en esta tarde a tu corazón y cuando recibes a Cristo no estás cambiando religión ni aceptando otra nueva religión las religiones las inventamos nosotros el cristianismo es una relación viva dinámica real orgánica con alguien que vive que se llama Jesús de Nazaret lo que hemos visto les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo cuando tú le hablas a tu primo a tu hermano a tu novia a tu novio de Cristo y él se convierte ya puede haber entre él y tu comunión que comunión hay entre las tinieblas y la luz tú te casas con una persona que no es cristiana que comunión hay con ese hombre que no es cristiano él está en tinieblas tú estás en la luz ten mucho cuidado te casas con una muchacha que no es cristiana y tú eres cristiano no hay ninguna comunión va a haber un choque va a haber cosas tremendas en sus vidas futuras entonces que es lo que nos atrae unos a otros la vida que ella tiene en Jesús y la vida que yo tengo en Jesús es Jesús el pegamento entre dos almas lo que si inseparablemente nos debe unir hasta que él regrese no quisieras tú en esta tarde abrir tu corazón y decirle al Señor inclina tus ojos estas palabras Señor mío y Dios mío te pido perdón por mi vida por mi soberbia intelectual y religiosa y por creer que vivo cerca de ti creo que en esa cruz hace dos mil años abriste tus manos te coronaron de espinas en la cabeza de clavos en las manos y en los pies y convertido en un guiñapo humano abriste tu boca para decirme que me amas y que me quieres perdonar todos mis pecados creo Señor Jesucristo que tú eres la medicina que mi alma ha buscado en hombres sistemas sociedades secretas religiones filosofías tú eres finalmente lo que mi alma desea la verdad la vida eterna y la seguridad que el día que me llames a casa me voy contigo porque en este momento te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador te doy las gracias por perdonar mis pecados con la sangre que derramaste en la cruz y que a los tres días después de haber sido crucificado enterrado y resucitado ahora está sentado a la diestra de tu Padre en las alturas viviendo para interceder por mí Señor Jesús fortaléceme a través de tu Espíritu y de tu Palabra para que la corta vida la cortísima vida que nos has dado la pueda dedicar a buscarte a hablar de ti a dar testimonio al mundo entero que tú eres el Señor que tú eres Dios en la carne que tú eres el Salvador porque te invito a mi corazón en el nombre de Jesús Amén gracias a Dios por esta palabra por la Biblia los cielos y la tierra pasarán los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras permanecerán porque es la verdad solo lo que es constante permanece hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida y activa la campanita